¿Qué es la creatividad española? Es indescriptible. Yo cada vez que voy me vengo con un subidón de adrenalina y muy contenta de trabajar en comunicación. La experiencia es intensa, como te he dicho, pero sí, hombre, es un honor, total y absoluto. Además, cuando estás allí lo sientes, dices, Dios mío, esto es muy grande. Nos quedamos muy sorprendidos del nivel de talento que había en España, así que muy orgullosos de la selección que hicimos. Volver por segundo año consecutivo y llevarnos la plata y nada, la competición de Young Lejos es súper divertida. Alucinar, ¿no? Porque con lo que es Cannes, con la grandeza de Cannes, con la exageración de las marcas, con toda, pues eso, lo vives de otra forma y es muy bonito también. Desde fuera nos ven con mucho potencial creativo. Lo importante es la cantidad de campañas que desde España se exportan al mundo. Me ha impactado muy positivamente es la capacidad que tienen las agencias españolas para hacer una publicidad que genere contenido. Creo que hay un trabajo muy variado en muchas categorías, o sea que somos capaces de ganar estos leones y aún más el año que viene. Gracias por ver el video.